Música En mi pueblito donde vivía, está mi huambro triste y solito Tenía unos ojos color del cielo, y una boquita sabor a miel Música Cariño mío, no seas tan malo, no ves que lloro por tu querer Ven a mi lado, que aquí te espero, en mi casita para vivir Sin tus caricias, si vives triste, no tengo dicha, no tengo amor Y si no vienes pronto a mi lado, sin tus caricias voy a morir Música Y para mi norte querido, los hermanos Cariño Música En mi pueblito donde vivía, está mi huambro triste y solito Tiene unos ojos color del cielo, y una boquita sabor a miel Música Cariño mío, no seas tan malo, no ves que lloro por tu querer Ven a mi lado, que aquí te espero, en mi casita para vivir Sin tus caricias, si vives triste, no tengo dicha, no tengo amor Y si no vienes pronto a mi lado, no quiero vida, quiero morir Música Sin tus caricias, mi vida es triste, no tengo dicha, no tengo amor Y si no vienes pronto a mi lado, sin tus caricias voy a morir Música 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 Música